Estamos al término del partido del Granada 4, San Juan 1. Enhorabuena Rafa. Muchas gracias. ¿Nos puede hacer una valoración del partido? La valoración del partido yo creo que al final es la tendencia de los partidos de casa, pero que ha cambiado solo a partir del minuto 30. Yo creo que hasta el minuto 30 hemos sido superiores a un equipo que ha intentado hacer lo que han hecho los equipos que han venido aquí. Intentar esperar, salir a la contra, intentar aprovecharse de contra a la espalda, de nuestras pérdidas, de nuestro riesgo, porque nosotros intentamos dominar a través del balón. Y a pesar de eso, en los primeros 30 minutos no ha pasado nada, nada más que no han anulado un gol. Hemos tenido ocasiones clarísimas, hemos llegado con Adri, hemos llegado con Santos por fuera, hemos llegado con las incorporaciones de David. Hemos tenido mucha movilidad en medio campo. Lo que pasa es que al final, en el minuto 30 se tuerce el partido otra vez, en una contra no es guadislada, nos ganan la espalda. El árbitro decreta que es penalti en el uno contra uno contra Cristian, lo expulsa y ya cambia todo el partido. Lo bueno es que sale Torre, un portero del Nacional, el portero del Nacional que para el penalti, nos da eso a la y bueno, pues no hemos puesto... Yo creo que la idea que nosotros tenemos establecida, si nos quedamos uno menos, y eso lo hemos hablado en los entrenamientos, es que vamos a intentar seguir jugando igual. Hasta donde lleguemos, hasta donde podamos. Y yo creo que eso, yo creo que para mí lo que resalto sobre todo es que con 0-0 y desde el minuto 30 hemos ganado 4-1. En 45 y 15 son 60 minutos de partido. En una hora de partido hemos sido muy superiores con un jugador menos. Hay que destacar, por nuestra parte, a Torre en la portería y a Luis Suárez arriba. Totalmente, yo entiendo que vosotros lo destaquéis y además yo lo he dicho, es decir, yo creo que hoy el debut de Luis Suárez creo que ha sido espectacular. Creo que tiene en mente el gol, no ha salvado el partido con dos goles de la nada, se lo ha sacado él de la nada y tiene su mérito. Y luego Torre, nosotros sabemos que debajo de los palos es un gato, tiene que mejorar otras cosas, pero tiene una capacidad para parar y una capacidad de reacción. Y evidentemente creo que han sido fundamentales. Aparte de que yo destaque hoy al equipo, creo que han sido fundamentales totalmente los dos. Hemos visto como dos jugadores que en teoría ni van a jugar respecto a la semana pasada, como Luis Suárez y Torre, como tú has dicho. Hacen que el partido cambie y hagan bueno a los otros, yo qué sé, se imprenden de la confianza de estos dos jugadores y hayan hecho hoy un auténtico partidazo. Hemos visto quizás uno de los partidos más completos de toda la temporada. ¿Va a seguir el Granada con esa dinámica? Es una pregunta para Rappel, para el futuro. Ojalá, nosotros queremos, yo creo que lo que estás diciendo es muy importante, yo creo que nosotros lo que achacamos la temporada es la mala dinámica, la irregularidad que creo que tiene el equipo. Creo que hemos visto aquí partidos como el de la Almería, como el de hoy, como el del Córdoba. Creo que hemos visto partidos muy buenos y luego creo que hemos visto partidos, sobre todo porque por lo que sea no hemos sido capaces de superar equipos ante una defensa cerrada. Lo que sí te puedo decir es que a Almería vamos a ir a enfrentar a un equipo que es de nuestra para de tú a tú, con unas bajas como la de Sergio. Sergio cumple hoy sanción con cinco amarillas, con una baja de portero jugar a torre porque Félix no está todavía aquí y solucionando temas del visado. Pero nosotros vamos a seguir jugando igual, creo que no sabemos jugar sin pelota. Yo no le puedo decir a Adri que se pase 90 minutos defendiendo, no le puedo decir a Carisic que se pase 90 minutos defendiendo y no le puedo decir a Santos que se encierre y que jugamos a una cosa distinta. Nosotros vamos a seguir intentando haciendo las cosas como estemos. Simplemente lo que queremos es mejorar y seguir mejorando el tema de competir. Pues llega el último tercio de la temporada. El Granada, ¿cómo encargará esta última jornada, Rafinha? Eso es una de las dudas. Por ejemplo, hoy hablábamos, el San Juan se metía en el descenso porque lo mete el Santa Fe con la victoria de ayer. Yo lo hablaba hoy y una de las cosas que le transmito a mis jugadores es que ellos pueden cambiar la temporada, la dinámica en siete partidos. Yo creo que la pueden cambiar en siete partidos. Es decir, si ganamos una buena parte de los partidos que nos quedan, podemos quedar quinto. Incluso si ganamos en Almería, intentar luchar por el cuarto puesto. Y parece que ahora mismo la temporada es normal y puede ser que se transforme en buena. En simplemente seis partidos, en una trayectoria que queda nada. Es decir, parece que nosotros no nos jugamos nada y sobre todo creo que a los jugadores se juegan mucho. Sobre todo ellos juegan por su futuro, yo también, pero sobre todo los jugadores juegan por su futuro. Y ahora mismo estamos en entredicho porque no terminamos de competir con los de arriba. Y eso puede cambiar en seis partidos. Es que las temporadas son así y eso puede cambiar en seis partidos. Pues solo cabe darte la enhorabuena, seguir en esta línea. Y lo que me refería a la pregunta anterior era que si no vas a mirar nombres, que si vas a mirar a los jugadores que más en forma esté para el partido de Almería. Yo creo que siempre lo hago. Si Luis Suárez se merece jugar, pues volverá a jugar. Es decir, esperemos que esté bien durante la semana y volverá a jugar. Y Torres no tiene más remedio que jugar. Pero es que nosotros, ya te digo, es que yo no tengo ningún miedo. Creo que lo hemos demostrado con David. Creo que lo hemos demostrado debutando con Álvaro Espínola y debutando a Adri en Sevilla. Y creo que no tenga ningún miedo. Es decir, si no está Sergio, pues lo sustituiremos por otra gente. Y el día que esté Juanjo, hoy están en el banquillo, Juanjo, Tomás, Samuel y Dani. Es decir, si el día que estén mejor que los de su puesto, van a jugar. La semana pasada jugó Tomás, jugó Juanjo en el equipo titular. Y hoy estaba en el banquillo. Si Samuel está mejor que Luis Suárez, no tengo la menor duda de que va a jugar. Porque yo creo que eso lo hemos demostrado y jugará el que mejor esté. Y esa es la idea que tengo yo. Enhorabuena, Rafinha. Muchas gracias a vosotros. Rafinha.